hola chicos espero estar pasando un increíble diciembre esta es la tarea 4 y vamos a continuar con las lecciones de nuestro método solfeo para hoy bien vamos entonces a realizar la lección correspondiente bien en esta ocasión vamos a hacer la lección número 9 está en cuatro cuartos recuerden poner su metrónomo negra igual a 100 y yo les voy a marcar un compás antes de empezar vamos a utilizar de nuevo en nuestras palmas 1 2 3 4 voy a voy a Gracias por ver el video.